La verdad es que estamos tan quesados La verdad es que estamos muy muy gardenacionales Ahora te quiero contar con la vida Esto es la verdad es que estamos muy besos La verdad es que estamos muy contentos La verdad es que estamos muy contentos Vamos a anunciar que nos vemos en las que estamos teniendo Por eso todo tu amor, comenzamos adelante Y se me vende, se me quede otro Y se me quede tu sueño, que me quede tu vida Porque tú sabes que lo que quieres No te salas muy bien, sin ti te reconozco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!